La Biblioteca Leona Vicario La Biblioteca Leona Vicario La Biblioteca Leona Vicario Entonces México decidió pedir un préstamo pero debido a las altas tasas de intereses ocasionó la deuda económica de nuestro país. De ahí viene lo que es la desigualdad social y distribución de la población. Aquí nos dicen que había lugares más poblados que otros debido a que existían enfermedades contagiosas, epidemias. También había desigualdad económica porque todavía existía lo que era lo que yo yo me explico. Después de la guerra, ¿qué se hizo? Se abolió la esclavitud y se empezó a hacer lo de la igualdad ante la ley. De ahí viene lo que es la constitución de 1824. Aquí nos hablan que nuestro primer gobernante en México fue Agustín de Tupide y que fue coronado el 21 de julio de 1822. Esto provocó descontento cuando quiso disolver el Congreso, por lo que se levantaron en armas ante el plan de Casamata. Después de ciertas discusiones ante el Congreso, que si el Estado o el país se iba a hacer central o federal, se llevó a la conclusión que se debía federal por lo que constituyeron en tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aquí el Ejecutivo no habla lo que es el Presidente y el Legislativo lo que son los Congresos. La constitución es nuestra primera carta magna y en ella se especifica que México está integrado por 19 estados libres y soberanos, cuatro territorios y un distrito federal. Toda esta información la encontramos en la página 116 a la 123. Nosotros lo que podemos hacer son cuadros hipnóticos, resúmenes para así poder entender las consecuencias o por lo que pasó México para poder ser independientes. Bueno, yo los invito a que si tienen alguna biblioteca cercana, pues asistan, ahí pueden encontrar más información, más libros sobre historias en las que puedan enriquecer y poder ayudar con sus tareas. Mi nombre es Gabriel Alor y los veo la próxima. Gobierno de México